Y ellos suenan igualitos y si hablamos de los dos Que se crean de puerto ricos 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 Que se crean, 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 crean Que se crean, 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 crean Que se crean, 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 crean Que se crean, 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 crean Que se crean, 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 crean Bájale, ah, ah, bájale, bájale ¿Qué creyeron? ¿Que los iba a mencionar? Perros, 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 son falsos, falsos, falsos Perros, 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 son falsos, falsos, falsos Yo sé cómo soy y cómo me comporto, en dónde me manejo y en dónde me desconforto Soy atravesado, por eso yo me hago el loco, no quiero problemas, estoy joven pa' ser tonto Bájenle a su nube que me culpan, no están listos para esta conversación, no me discutan Shiba con Lemeck y no con Pachi, hijos de puta Arriba eré y chidije cuando lo vi que venen en ruta, nunca, nunca, nunca Me puse nervioso cuando me quisieron tumbar, yo soy el Kamasundra Después se mueve de ultra, queriéndome bajar, van a ver cuando los escupa Y si hablamos de los dos que se crean de Puerto Ricos 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 Digo nombres Digo nombres Que creyeron que los iba a mencionar Perros, perros Perros, 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 son falsos, falsos, pal, pal, palso Perros, 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 son falsos, pal, pal, palso Mejor sigan orando por ustedes Lean la Biblia, edúquense Saquen pues las calculadoras ¿Quién es el que hace los shows más hijos de putas en Bruselas o en Gante? ¿Quién es el que hace los años? ¿Quién es el que hace los shots?